...muy humilde, así que quédense con nosotros porque vean lo que tenemos preparado para ustedes. Hoy celebraremos un onomástico más de Pedro Infante. Tenemos un especial acerca de él. Y qué mejor que para hablar de Pedro Infante que uno de sus hijos. Pedro Infante Jr. estará aquí en el estudio con nosotros. Se reconoció a las personalidades preocupadas por el cine clásico mexicano. Nosotros tenemos el reportaje. Disneylandia nos abre sus puertas y nos dice cómo se celebra la Navidad a lo grande. Prepare su carta porque Santa Claus ya está en Huntington Park. Y la ranchera cumplió una vez más y entregó una camioneta. ¿Quieres saber quién se la ganó? Bueno, pues no se mueva de aquí de la televisión porque aquí empezamos Los Ángeles en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Ángeles en vivo. Empezar otra vez la semana con nosotros. Gracias por estar acompañándonos. Fíjense ustedes que ayer hubiera sido el cumpleaños número 84 de Pedro Infante. Por eso es que decidimos hacer precisamente este programa especial acerca de Pedro Infante. Y como decía hace un momento, qué mejor que uno de sus hijos, Pedro Infante Jr., que ya es como de la familia. Lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Pedro. Gracias como siempre por acompañarnos. No, gracias. Con Badú, a él siempre le dijo padre. Ay, me llegó el sentimiento. Quiero agradecerle a todos mis compadres, Alfredo, a Francisco, todo el apoyo que me brindan. Un saludo para California, Will Tires, y un saludo para mi compadre en la isla, en Anaheim. Los espero a que vayan a ver el show. Ya, 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 vente a mi comercial. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pues sí. No, hoy venimos a hablar acerca de tu papá. Ay, de mi papá. Es que yo soy el niño de tu show. Mira, vamos a recordar un poquito de la historia de tu papá. Yo sé que todos lo conocemos, todos lo tenemos en nuestro corazón, pero no está de más ver estas imágenes, estas fotografías maravillosas, como dicen, recordar es volver a vivir. Veamos. Ay, sí, ¿verdad, Dios? Y ahí vamos a empezar a ver, precisamente, imágenes en unos momentos de lo que está sucediendo con Pedro Infante. Esas son parte de las películas que, como les decía hace un momento, lo tenemos en nuestra mente. Siempre, siempre, el poderlo recordar a través de las películas es como si fuera vivo, como si lo tuviéramos aquí cerca. Fíjate que mi mamá, la señora Lupita Torrentera, siempre me hacía un comentario, y no me deja mentir lo que voy a decir, que se adelantó a su época, 20 años, porque era un actor natural, totalmente natural, sobre todo, era el galán simpático. Porque hay unos que se quieren hacer simpáticos y caen gordos. Pero, te juro por Dios. Vamos a ver, simplemente, por qué lo quiso tanto la gente. Veamos un poquito acerca de su historia. Pedro Infante, el ídolo del pueblo, la leyenda del cine mexicano. Es recordado por todos nosotros en otro más de sus cumpleaños. Originario de Mazatlán, Sinaloa, Pedro Infante Cruz, nació el 18 de noviembre de 1917, el tercero de tres hermanos. Aprendió el oficio de carpintero a los 11 años, oficio que desempeñaría en la película Pepe el Toro. Su padre, Delfino Infante, integrante de un grupo musical, fue el cómplice y su primer maestro en el ámbito musical. Pedro Infante heredó de su padre el amor por la música, sin saber que un día sería rechazado en una de las mejores radiodifusoras de México. Sin embargo, desde los inicios de su carrera, cantó y actuó, y esto le valió ser reconocido internacionalmente. La vida puso en su camino a tres bellas mujeres. La primera, María Luisa León, con quien se casó. Después vendría Lupita Torrentera. Y más tarde, la polémica relación con Irma Dorantes. De estas relaciones nacieron cinco hijos. Que casi no lo conocieron, pero que lo llevan muy en alto y con mucho orgullo. Hay gente que de dolor se muere. Se la quiero llevar pa' mi casa. Pedro Infante muere el 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán, dejándole a sus hijos y a su pueblo un gran legado. Su gran corazón. Feliz cumpleaños, Pedro. Quiero verla cargando un espuicle que muy pronto me diga papá. Para Los Ángeles en vivo, ¿les informo? Pues ahí está ella, era Marina Agosto. Y dime algo, Pedro. Yo estaba escuchando, por ejemplo, que el hijo de Bruce Lee, él después de que murió su padre, él no podía entrar ni siquiera a un lugar donde hubiera una fotografía de su papá. En cuanto veía una fotografía de su papá, se salía de ahí. ¿Te sucede lo mismo al ver sus películas? No, mi papá es mi inspiración de mi carrera. Es mi ídolo. Me hizo mucha falta. Lástima que se haya matado de esa forma. Bueno, pero me hubiera gustado que se quedara a enseñarnos un poquito más humanidad, que fue lo que dejó. Nos dejó una escuela de canto, una escuela de actuación, pero más de humanidad. En paz descanse, mi papá. Y desde luego yo creo que... Feliz cumpleaños, papá. Desde luego yo creo que lo más grande es el vacío que te deja de quedarte sin papá, desde luego. ¿No? Me hizo mucha falta. Perdón. Pero bueno, te trajimos para que lo recordemos y lo recordemos con cariño. Sí, fuera tristezas. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Por favor, no le cambies. Quería hacer... A 84 años de su nacimiento, Pedro Infante sigue vivo en nuestros corazones, gracias a sus películas. Veremos una parte de ellas. Sin importar la época del año, siempre es un buen momento para un buen postre. Recuerde 520-6262. Tenemos muchos, muchos regalos para usted. Santa llegó a Huntington Park. Regresamos. Se imagina estar en esa época en Riffonda que ya se había muerto, se quedó sorprendido. Este hombre hubiera de haber estado en Hollywood, luego ganó el Globo de Oro. Entonces yo creo que hubiera sido un viejo... Exacto. Un viejo ATM. Yo a lo que voy es que a lo mejor hubiera seguido su carrera de actor conforme iban pasando los años y eso se iba a ir plasmando de todas maneras en la pantalla. Como dicen, Penélope, lo difícil no es llegar, sino quedarse en el gusto de la gente. Bueno, y definitivamente él se quedó en el gusto de la gente. Para eso nosotros tenemos una recopilación acerca de algunas de sus películas, no les voy a decir que todas, pero tenemos la suerte de que tenemos algunas de las películas de Pedro Infante, las vamos a estar viendo en unos momentos más. Y Macarena, estábamos diciendo hace un momento que tú estás llevando a cabo una revista Somos acerca de Pedro Infante porque te lo había estado pidiendo la gente. Primero que nada quiero decirles que la conozco de hace tiempo y me da mucho gusto verte aquí nuevamente. Me da mucho gusto también estar en tu programa. Gracias, gracias. Cuéntanos acerca de esta revista de Somos que estás haciendo acerca de Pedro Infante. Bueno, la revista Somos tiene 12 años en el mercado mexicano y desde hace cuatro nos dedicamos a hacer las biografías de las grandes figuras del espectáculo. Entonces, la figura número uno de todas las que hemos hecho hasta ahora es Pedro Infante. La hicimos en 94 y la revista se agotó. La gente nos la pidió de Centro Sudamérica, Estados Unidos. La volvimos a sacar este año y la revista se agotó. Y ahora estamos sacando esto de noviembre, que es una recopilación de la vida de Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís. No es una comparación, simplemente es destacar lo mejor de cada uno de ellos. Y, Macarena, yo sé que tú hablaste con algunas de sus mujeres. ¿Qué te dicen ellas de él? Bueno, Irma Dorantes pues lo sigue adorando todo. Lupita Torrentera pues también lo adora, sus hijos. Y no hay nadie que hayamos entrevistado que hable mal de Pedro Infante. O sea, Pedro Infante sigue siendo y seguirá siendo la figura número uno de este país. Y bueno, en Centro y Sudamérica nos llegaron muchas cartas acerca del contenido de la revista. Ahorita que es Centro y Sudamérica, nosotros vamos a presentarles este reportaje acerca de sus películas que se vieron a través del mundo entero, como decías hace un momento. ¿Les parece bien si lo vemos? Claro que sí. Con 366 canciones y 59 películas, en sus 14 años de vida artística, Pedro Infante recibió la patadita de quien fuera también un actor de renombre, Antonio Badú. Es lo que vale. ¿Qué? ¿La mandaste el demonio? Eso ya lo sabía. Es muy chula la jera, pero muy latosa. Fue así como Pedro se inicia en el cine, sin imaginar que sería un ídolo, a quien le lloraría en el día de su muerte y aún después de varios años. Sigue vivo en sus películas, el recuerdo del cantante, el actor y sobre todo del hombre. Ese loco que está hablando solo y yo somos compañeros de chamba. Se caracterizó en sus películas por ser un hombre singular y bonachón. Así actuara Pobre o Rico, era siempre el mismo. Las mujeres lo seguían por su carisma, su sinceridad y sobre todo porque nunca faltó al respeto a nadie. A ver, señora, a ver, señora, a ver, a ver. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Es un mosquito. Sus películas le dieron la oportunidad de expresar como el ser humano el sentir del pueblo mexicano en cada una de sus actuaciones. No permita que así me despida, sangrando la herida, que un día de la vida me dio tu querer. Alternó con bellas mujeres de la época, como Sarita Montiel en Los Tres Huastecos, Nosotros los Pobres, el Mil Amores, a contar cositas malas de mí. A toda máquina con Luis Aguilar, un rincón cerca del cielo. Ahora soy rico, al lado de Marga López y Antonio Aguilar. Cartas marcadas. Una de sus películas que por su sencillez y romanticismo cautivó al público, fue Tizoc. Pedro Infante nos hace reír, llorar y recordar momentos inolvidables. A través de los años seguiremos recordando al ídolo del pueblo, Pedro Infante. Para Los Ángeles en Vivo, Zuliana González. Macarena, nada más rápidamente, tú acabas de estar precisamente en un evento en el que se estaba precisamente premiando a las personas que han apoyado lo que es el cine clásico. De repente yo veo las nuevas películas y no es que yo quiera criticar, pero de alguna manera ese cine era un cine como limpio, no importaba, hasta la pobreza se veía bonita. No denigrabas al mexicano, no denigrabas a México como país. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora ya no lo hacen? Ya me cansé de hacer de mojado y de marco tráfico. ¿Por qué crees que sea este problema? Pues yo creo que hubo un bache muy grande en la historia del cine mexicano y los productores se fueron más por asegurar la recuperación comercial y se dejó de lado la historia, los guiones y a los buenos directores. Entonces se improvisaron muchos directores y bueno, de alguna manera se mantuvo la industria. Pero yo creo que Pedro Infante con sus más de 60 películas en 18 años es un claro ejemplo de que cuando había buenas historias y no eran las superproducciones de ahora, se podían hacer buenas películas. Y ahí está El oso de Berlín, que lo ganó excepos, ya que había muerto y todo. Pero bueno, yo creo que le quedó ese privilegio a Pedro Infante de haber ganado a nivel internacional. ¿Te acuerdas cuando se emborrachó, cuando perdió la diosa de planta? Y sí, de tristeza, pues nunca tomaba y ese día dicen mamá que nada bien tomado porque le dio mucha tristeza y le ganó Fernando Soler. Pero bueno, era un señorón también. No, pues los maestros del arte. Ese es el problema aquí. Bueno, vamos a hacer una pausa rapidísima. De todas maneras vamos a seguir platicando con Enedino Aguirre que él tiene una película precisamente de Pedro Infante vive y nos vas a tener que cantar un cachito de alguna canción. Sí, ma'am. ¿Te parece bien? Vamos a hacer una pausa rapidísima, por favor, no le cambies. Estas fiestas. Muchísimas gracias. Feliz 20 de noviembre. Y va México. Sí, tuve el honor, la suerte, ándale, de hacer el papel de Pedro Infante en la película Pedro Infante vive. ¿Por qué te da risa, Carlos? Porque vienes muy revolucionario. Pues mira, pues... ¡Cálmate, papá, cálmate! Sí, donde es una película muy bonita, donde se le hace como un homenaje a él y bueno, trabajan figuras de la talla de don Víctor Manuel Mendoza que trabajó con Pedro, Carmelita González, el pichi. ¿Y dónde vamos a poder ver esa película? Pues ya está por ahí en los videos, pasó en el cine en México y ahora están los videos por ahí en donde ustedes gusten verla por ahí. Es una película muy blanca, muy bonita, que no tiene nada de sexo, ni de droga, ni nada. Es como las que se hacían antes, preciosas. Pues muy gracias, muy gracias por haber venido y queremos ver ahorita una parte del reportaje precisamente de lo que les comentaba hace unos momentos de que estuvieron entregándoles un premio a todos aquellos que han hecho posible que el cine clásico se siga recordando. Veamos. El Club de Artes de la Universidad de USC rindió un homenaje a tres personalidades que han apoyado el cine mexicano. Uno de ellos fue para el director de cine Alejandro Pelayo, quien en una época muy difícil, con su dedicación y talento, logró en 1993 recrear, basado en una historia ficticia, la vida de la actriz méxico-checoslovaca Miroslava, Miroslava, quien murió en 1955. El caso de Miroslava fue distinto porque ya en 92 ya había muchos más recursos, había un interés directo del Consejo de Cultura de apoyar al cine. Actualmente el señor Alejandro Pelayo radica en Los Ángeles, donde comparte sus conocimientos con la comunidad. Básicamente esa es la promoción de todas las actividades culturales posibles, digamos que nos vamos un poco por las áreas de hacer artístico. Tenemos exposiciones de pintura, tenemos eventos musicales, cinematográficos. El segundo reconocimiento fue para la directora editorial de la revista Somos, Macarena Quirós, quien estaba muy emocionada. Pues muy emocionada y sobre todo porque este reconocimiento en México nunca me lo han dado. Como dicen, un aries profeta en su tierra, pero qué bueno que en Los Ángeles, que en esta universidad haya gente que se interese por las figuras que le dieron a México con la tradición cinematográfica increíble. En su revista reúne historias y fotos de personalidades del cine mexicano que han quedado marcados para siempre en los corazones de aquellos que no olvidan. Es la única en su tipo y la misma gente nos fue pidiendo que se hiciera una revista dedicada a las figuras del cine mexicano. Finalmente, nuestro programador Miguel Bonojean fue distinguido por llevar a los hogares angelinos todas las películas de la época de oro, contribuyendo así a no dejar morir una época que dio tanto al mundo y que sigue viva todas las mañanas en su canal 62. Para Los Ángeles en vivo, Zuliana González. Sí. Pues gracias a Zuliana González. Y quiero recordarles, todas aquellas Lupitas que nacieron el 12 de diciembre, llámenos, 520-6262, van a entrar a un concurso en el que les vamos a regalar una cena para usted y nueve personas más en el Guadalajara Grill. No creo que en cualquier lugar. O sea, que se la va a pasar de agasajo, con mariachi, flores, de todo. ¿Qué tiene que hacer? Llámenos, 520-6262 y se llama Lupita. Ahora sí, gracias por haber estado con nosotros. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes de estar aquí en este día tan importante y con este señorón. Ahora sí, Pedrito, te toca. Vas. Happy birthday to you, daddy. En español, porque yo no entiendo. Feliz cumpleaños, apá. Ahora sí. Voy a pedirle a mi Dios que me preste su talento para cantar sin que calle el dolor ni sentimiento Pregúntale a las estrellas colgadas del firmamento si dejaste alguna huella cuando te fuiste hace tiempo Padre mío, amigo mío Tu música me enseñaste Tu sombrero y tu guitarra Y este mundo me heredaste Padre mío, amigo mío El amigo viejo que no acepta un desplazgo El amigo viejo que no acepta un desplazgo Ya le dije a mi guitarra Ya le dije a mi guitarra Que seguiremos tus pasos Tú que puedes golondrinas Tú que puedes golondrinas Alza vuelo sin parar Busca su alma peregrina Busca su alma peregrina Busca su alma peregrina Porque quiero platicar Padre mío, amigo mío Tu música me enseñaste Tu sombrero y tu guitarra Y este mundo me heredaste Padre mío, amigo mío Te extraño mucho, papá Regresamos, no le cambie Una pausa y volvemos Cine Los Ángeles con las más impactantes películas Cargado de estrellas Y además le hiciste un homenaje a tu papi, ¿no? Sí, anoche estuvimos allá Catando en la isla En Anaheim Con el mariachi alma de México Y tuve el debut de mi ahijado Felipe de Jesús ¿Cuáles son las canciones que más te pide la gente de él? ¿Qué es lo que más la gente lo recuerda? Fíjate que les gusta mucho la de Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Pero muy bajo Ando volando A ver si tenemos alguien en la línea rápidamente Tenemos alguien en la línea ¿Por fin entró alguna llamada? No, no entró ninguna Bueno, pues ya nos vamos Pásesela de maravilla Gracias por haber estado con nosotros Tiene una cita mañana Está usted viendo KRCA Canal 62 Riverside Los Ángeles